La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenos días Honduras, hoy es jueves 12 de abril del 2018 cuando son las 10 en punto de la mañana. Queridos jugadores, les informamos que en la noche de ayer se hubo ganador de nuestro super premio. Boleto vendido en Choloma en el agente 3256 con la jugada doble. Y ahora si comenzamos pegando y ganando, Copega 3, jugada millonaria. El primer número seleccionado es el 23, segundo número, suerte, es el 83, tercer y último número afortunado, es el 39. Con gusto repito, 23, 83 y 39. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito, suerte, es el 1, segundo dígito, atentos, es el 6. Primer número premiado, 16, segundo número ganador, su primer dígito, es el 5, segundo dígito, atentos, es el 3. Segundo número premiado, 53. Repito, 16 y 53. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden observar en esta primera máquina, tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9, cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Prepare su boletito, le deseo muchísimas, porque el primer dígito es el 2, segundo dígito, atentos, y pendientes porque este es el 2. Número ganador para la diaria es el número 22 con su símbolo de sueños, ataúd. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan, 66 y 49. Ahora conozcamos un número favorecido para más uno, atentos, y este es el 7. Repito, el número ganador para la diaria es el número 22, ataúd, y para más uno es el 22 más 7. Y la serie ganadora de ribete es el código 165322. Felicidades a las personas que acertaron esta serie, pues acaban de ganar 50 mil lempiras por haber adicionado un lempira a su jugada. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.